Había una vez un gran cabalista que viajaba con sus discípulos de un pueblo a otro, quedándose a dormir donde podía. Cierto día golpeó a la puerta de un leñador, su esposa y sus tres niños. La familia era tan pobre que vivía duras penas con los pocos peniques que el hombre se ganaba cortando leña, y con la leche y el queso de una vaca que pastaba solitaria en el jardín trasero. El leñador y su esposa se sintieron honrados de hospedar al cabalista y le invitaron a entrar. Pero entonces, una vez estuvo acomodado, el cabalista comenzó a solicitar una larga lista de manjares para la cena. Platos con carne, pescado, ensaladas, aperitivos, postres, vino, un auténtico banquete. El leñador y su esposa, incluso sus discípulos, se quedaron estupefactos ante semejantes peticiones. Aunque no por ello dejaron de cumplir con cada una de ellas. Para proporcionarle la carne, sacrificaron a su propia vaca, la fuente de toda su leche y su queso. Para pagar por el resto de los alimentos, como no les llegaba el dinero, empezaron a sacar leña de la casa y a venderla. Cuando finalizaron, casi no quedaba nada en la casa. Los discípulos estaban verdaderamente impresionados. El pobre leñador se había quedado sin casa ni fuente de alimentación. ¿Qué había logrado el cabalista destruyendo, en atención a sus propósitos personales, la vida de este hombre? Tras la partida del cabalista, el leñador se sentó y se lamentó. No tengo nada, gritó en voz alta. En su desesperación, comenzó a pedirle ayuda a la luz. Luz, por favor, ayúdame. Me he quedado sin nada. Después, salió al bosque, gritando a cada uno que se cruzaba en su camino. ¡Que alguien me ayude, por favor! Caminando por el bosque, el leñador se encontró con un hombre que veía de vez en cuando por ahí. El hombre le contó que su médico le había anunciado que le quedaban pocos meses de vida. En que muchas personas le andaban persiguiendo porque sabían que tenía mucho dinero. Se lamentaba de que nadie se preocupara verdaderamente por él. Pero tú, dijo mirando a los ojos al leñador, solo me has visto de vez en cuando y a pesar de que apenas nos conocemos, siempre he tenido la sensación de que eres una buena persona y de que me aprecias. Así que voy a dejarte a ti todo lo que tengo. De un día para el otro, el leñador pasó de no tener nada a ser más rico de lo que nunca pudo haber soñado. No podía comprenderlo, pero de alguna forma sabía que el cabalista había tenido algo que ver con su buena suerte. Por lo tanto, se subió a su dorado carruaje y decidió ir a visitar al cabalista para darle las gracias personalmente. Los discípulos se sorprendieron al ver llegar al leñador en un carruaje tan lucoso y vestido con ropa tan elegante. Cuando el hombre finalmente le hizo la pregunta al cabalista, esta fue la respuesta. Cuando tu alma vino a este mundo, le dijo el cabalista, estaba destinada a tener mucha abundancia y riqueza, pero tú estabas satisfecho con esa choza. Te contentabas con la leche y el queso que te daba una vieja vaca. Cuando te despojé de todo, te viste forzado a pedir ayuda. En el momento en que pediste ayuda, la abundancia que debería haber sido tuya desde el principio se manifestó. Y todo porque pediste ayuda. Este bonito cuento, relato cabalista, es del libro Prosperidad Verdadera, Cómo tenerlo todo, por el autor Yehuda Berg, de Centro de Cabalá. Quería compartírselos porque es uno de los relatos que más me ha gustado de Cabalá. y que es muy sencillo, muy simple de entender, de dilucidar, de poder entender que nosotros somos, solamente somos personas en este mundo de dualidades donde existe el bien y el mal, el día y la noche, la luz y la oscuridad. Entonces, no debe de apoderarse de nuestro ser, el ego, el orgullo. Nosotros tenemos que dominarlo. Y cuando nosotros, ante determinados problemas o circunstancias de nuestra vida, entendamos que no podemos, con esa situación, que no podemos afrontarla solos nosotros, entonces es cuando tenemos que pedir ayuda. Si no, estaremos como retando al Creador, como decirle, nosotros somos más poderosos que tú, no te necesitamos, y eso es un verdadero error. No seamos como el leñador de este relato en el que, por no pedir ayuda desde el principio, no pudo disfrutar por más tiempo la prosperidad, la abundancia, la salud, la riqueza, que se le había asignado desde el principio. Es decir, no rechacemos nosotros la ayuda, que es un mérito que ya nos hemos ganado, por esta vida o por vidas pasadas. Por lo tanto, una de las maneras de siempre estar al pendiente acerca de las cosas que nos suceden y ver si el Satán, si el ángel de la muerte está detrás de nosotros como susurrándonos, queriéndonos engañar, de que nosotros podemos, de que nosotros sabemos mucho, de que nosotros somos capaces. Primero lo intentamos nosotros y si no podemos, entonces tenemos que decir, no, no puedo hacerlo. Y ser sinceros con nosotros mismos primero y después con los demás. Entonces, siempre que ocupemos ayuda en una situación realmente que sea muy difícil para nosotros y que sea muy importante sacarla adelante, pues nunca digan que pueden hacerlo solos, si es que no lo están pudiendo. Por lo tanto, espero que les haya gustado, que les sirva en su vida y espero seguir subiendo otros relatos cablistas con muy bonito mensaje. Shalom Shalom.